El Consejo de Defensa en el municipio de Bayamo y además la doctora Isabel Agüero Sánchez, directora de higiene en el municipio de Bayamo. Bienvenidos, muy buenas tardes. Doctora, sigue siendo Bayamo el epicentro de la pandemia en la provincia de Granma. Y aunque las cifras de confirmados en las últimas jornadas han sido relativamente bajas, ¿esto quiere decir que estamos bien hoy en el municipio? Buenas tardes, Junel, para ti, para el resto del colectivo y por supuesto para los televidentes. Bueno, en la realidad en el municipio de Bayamo en los últimos 15 días, en el último mes, hemos tenido una tendencia a la disminución progresiva y gradual de los casos. Pero todavía no podemos afirmar de que estamos lejos ni que estamos en una condición adecuada para el cierre de la transmisión. Todavía las tasas del municipio de Bayamo se mantienen en tasas de transmisión autóctona limitada y estamos muy lejos del cambio de fase que todos anhelamos, pero que todavía no es una realidad. Transmisión autóctona en Bayamo. Persisten las altas cifras en la tasa de incidencia. ¿Cómo se comportan hoy el tema de los sospechosos, de los confirmados, de los contactos? ¿Cómo se ha comportado esto en los últimos días? A ver, Junel, en los últimos 15 días en el municipio se han confirmado 315 casos y la tasa sigue siendo de 132, manteniendo al municipio en una meseta ligeramente alta. ¿Esta tasa es por cada 100 mil? Por cada 100 mil. 132 por cada 100 mil, alto. Muy alto. Habíamos hablado en programas anteriores de que para que exista un cambio de fase tenemos que estar en menos de 20. Y si estamos diciendo que el número de la tasa es 132, todavía nos mantenemos lejos de ese cambio de fase hacia la nueva normalidad. Ahora, doctora, ¿cómo se comporta hoy la positividad en los sospechosos y en los contactos? A ver, esto es una pregunta muy interesante que nos permite evaluar la situación real de Bayamo, porque en los últimos días hemos tenido números de confirmado que puede ser que creen un cierto problema o dificultad en la percepción del riesgo de la población y que nos creamos que estamos en un momento adecuado y no es así. El municipio Bayamo, en lo que va de semana, se han diagnosticado 588 pacientes con síntomas sugestivos de COVID. Es decir, son pacientes que tienen síntomas respiratorios u otros síntomas que nos hacen pensar que pudiera ser diagnosticada por una COVID. De esos 588 se le han realizado tiras rápidas al 100% y 136 han tenido tiras rápidas positivas, por lo tanto, han sido ingresados en nuestros centros de aislamiento como sospechosos. Bayamo, en esta semana ha tenido un promedio de 34 pacientes diarios ingresados como sospechosos. Si nosotros decimos que alrededor del 85% y más de estos sospechosos se convierten en confirmados, estamos hablando que el número de confirmados diarios que debe tener el municipio es de 29 a 30 confirmados diarios. Estamos hablando entonces de una cifra que todavía nos hace pensar en que la transmisión es real y que todavía sigue intensa. Doctora, en esta semana conversaba con la doctora Kenia González Medina, jefa de atención médica en la Dirección Provincial de Salud, y ella nos confirmaba que en el Laboratorio de Biología Molecular de Bayamo había habido cierto problema. Primero un día que se dedicó a la desinfección, como estaba previsto, y después una válvula del lector principal que había tenido problema. Tengo un mensaje de una televidente que está ingresada en Las Tamaras, a la que se le hizo PCR el domingo. Hoy es viernes y todavía está pendiente su resultado. Este es un caso. Esta situación se ha mantenido durante esta semana. ¿Ha habido problema con los resultados de PCR? A ver, Junier, producto de la situación que hubo en el laboratorio, por supuesto, esto trajo consigo un atraso ligero de los resultados y todavía en Bayamo en estos momentos tenemos 348 resultados pendientes de PCR, lo que nos dice que puede existir esta situación en otros pacientes, pero que, bueno, eso no debe alarmarlos ni preocuparlos. Esta situación se debe ir resolviendo sin ningún tipo de dificultad. Por áreas de salud, ¿dónde están hoy los mayores problemas? Sigue siendo el René Vallejo el de mayor cantidad de problemas, incluyendo sus tres consejos populares, los de más alta tasa de incidencia en el municipio de Bayamo. Quiere decirse que no se puede hablar de un solo lugar. Hay transmisión de la enfermedad en todas las áreas de salud del mundo. En todas las áreas de salud. En este momento, el de mayor incidencia, como te explicaba, el René Vallejo, seguido por el Jimmy Hirschel, después el Bayamo este, y por último el Pedro Soto, que aunque no es el de peor resultado, ha tenido en estos últimos 15 días cuatro pacientes confirmados. Gracias, doctora. Quizás en el transcurso del programa volvamos con usted. Vamos al diálogo con el presidente del Consejo de Defensa en el municipio de Bayamo, el compañero Calixto Santi Esteban Ávila. Presidente, Bayamo con una situación que, aunque ha ido mejorando, todavía es seria y exige también del Consejo de Defensa un grupo de medidas que comenzarán a aplicarse en las próximas horas. Bueno, correcto. Un saludo, Junel, a usted y a todos los televidentes. Sin duda alguna, las jornadas han sido muy intensas en los últimos meses. Sobre todo en estos últimos días, que tú haces mucho énfasis en los últimos 15 días. Y nos ha obligado, a partir de esa información valiosa que ofrece la directora de Higiene, a anunciar algunas medidas que en los próximos 15 días se van a estar aplicando en el municipio de Bayamo para reforzar y, entre todos, poder dar un golpe importante al avance de la pandemia. Creemos y estamos convencidos, además de eso, que si reforzamos estas medidas, pues en Bayamo, con el concurso, con el apoyo de la población, de todos los factores del territorio, sin duda alguna, va a ser una expresión de control de la enfermedad y también de una reducción importante, Junel. ¿Qué medidas se van a estar aplicando en las próximas horas? Sí, lo que pasa es que, antes de las medidas, nosotros queremos decirles, porque como todo el mundo forma parte de la solución de estos problemas, que existen vulnerabilidades que amenazan de manera significativa la situación social de nuestro territorio. En primer lugar, ha habido un nivel de confianza excesivo que ha traído como consecuencia que exista mucho mayor movilidad de las personas en toda la ciudad, en todo el municipio incluso, no solo en la zona urbana, pero la ciudad evidentemente que agrupa una cifra importante de su población, pues ahí es donde más se ha podido mostrar. En los últimos días y también con los aguaceros últimos que han caído en el territorio, muchos jóvenes se han lanzado a áreas deportivas, a lugares a practicar deporte, lógico, están ociosos en sus viviendas y muy cerca allá del verano, por supuesto, creen que pueden hacer esto como normal y realmente se ha creado un serio problema al respecto. Comienza a aparecer un fenómeno y una tendencia peligrosa y es el movimiento de niños de menores de edad en el municipio, lo que evidencia un nivel importante de irresponsabilidad, de falta de percepción de sus padres, de sus familiares, que nos preocupa mucho y ese es un elemento que tenemos que resolver. Y bueno, en los centros laborales también se ha ido de manera gradual perdiendo esa percepción porque a veces tenemos personas que no son imprescindibles, que no son necesarias en las entidades y eso ayuda entonces que haya más presencia de personas caminando por las calles, por las arterias principales del municipio de Bayama. Hacia esa dirección vamos a dirigir acciones que tú preguntabas. Lo primero es que todas las entidades de Bayama van a trabajar hasta el mediodía, las que evidentemente no son imprescindibles porque hay procesos de producción y de servicios continuos que van a requerir mantener, como en todas las etapas, esa vitalidad. Y pedimos la colaboración en ese sentido porque, bueno, ya se ha indicado por el Consejo de Defensa también en la provincia, entidades provinciales, municipales, de aquí del propio territorio, que hoy deben estar esos trabajadores, los imprescindibles, pero también hay que tratar de que al mediodía puedan culminar sus actividades laborales en función de que se trasladen, YUNEL, con mucha rapidez, agilidad hacia sus viviendas para entonces allí dentro de la vivienda poder esperar de manera tranquila, disciplinada, el cierre. Esto irá acompañado, y yo creo que también es el espacio oportuno para poderlo anunciar sin ninguna dificultad, tiene que ir acompañado de un grupo de actividades de comprobación de nuestros órganos encargados en el territorio, ya sea órganos inspectivos como la DIS, inspectores de la ICE, que son de higiene en este caso, nuestra policía, demás compañeros, para poder cerciorarnos, comprobar, pero también para hacer valer, para hacer cumplir que estas medidas tengan un efecto realmente sostenido, porque aspiramos en 15 días darle ese golpe que estamos hablando. Yo creo que ahí, en esa dirección, vamos a avanzar. Con el permiso, un mensaje de una televidente que pide, por supuesto, que su nombre no lo mencione, preocupada por la situación de jóvenes y personas adultas que han adoptado como tendencia en las tardes ir a bañarse al río Bayam. En ese sentido, ¿qué va a pasar? Bueno, dentro de las medidas, hay que explicar que van a existir varios grupos en el territorio, en el municipio, de estos órganos que expliqué, que se van a dirigir hacia los puntos que hoy hemos definido, ese es uno, ese que plantea la compañera, de mayor concentración, no solo de jóvenes, de personas que indisciplinadamente van a participar en esas actividades. Bueno, nosotros estamos anunciando por esta vía que le serán impuestas multas de altas cuantías a estas personas y cuando sea menor, a los familiares que son los representantes legales de estos compañeros. Por tanto, yo creo que no es necesario que la gente se entere una vez que se dé el problema, que vea sobre él un impacto sobre las multas que se van a imponer, sino que sean capaces cada cual de hacer una evaluación hacia lo interno, cada persona en Bayam, y pueda ajustar las medidas en su vivienda para respetar eso. Por tanto, el río Bayam, los lugares importantes que tenemos en el territorio, las plazas donde se practica deporte, yo creo que todos estos lugares, además de otras arterias principales, hay que restringir obligatoriamente el movimiento porque corremos un serio problema, un riesgo importante en el territorio y es que pudiera ampliarse, si no tomamos estas medidas, aún más la pandemia y creo que hay una oportunidad, como han explicado los compañeros de salud, de que es posible aceptar ese importante efecto. ¿Qué otras medidas, presidente? Además del incremento de la vigilancia, del patrullaje, de las multas, de controlar estas áreas, ¿qué otras acciones van a estar pasando en Bayam? Bueno, correcto. Bueno, hablamos, retomamos la idea de que fundamentalmente serán 15 días de intenso trabajo y para eso queremos recabar en el apoyo de nuestra población. Nosotros no queremos poner a competir la venta de alimentos en los lugares con las medidas restrictivas de la COVID. Si bien es cierto que por un lado es importante adoptar estas medidas, también nuestra familia debe buscar el espacio y nosotros facilitar eso para que los alimentos no se conviertan en una situación compleja. ¿De qué me estoy refiriendo? Por ejemplo, hay gente que desgraciadamente ha dormido o ha estado en la madrugada haciendo una cola para comprar mandados en la tienda, pudiendo nosotros ampliar o extender un poco el horario de nuestras viviendas, aun y cuando sea una zona que sea restringida, digamos, una cuarentena parcial, que es la que ocurre a partir de la una de la tarde o dos de la tarde. Vamos a tomar la decisión, ya se ha tomado, de extender el horario porque no tiene por qué competir una cosa con la otra. Yo creo que ambas hay que atenderla y tiene que haber una convivencia de estos temas. Si lo organizamos bien, que se le den turno a las personas en las tiendas, en un horario que estén quizás los núcleos de un número a tal, al otro, y eso se hace de esa manera, evidentemente podrá convivir esta realidad. Hay otros elementos también, se refuerzan los controles parciales, estoy hablando en San Juan, que se van a reforzar, en Ciro Redondo, en Rosa de la Vallamesa, en Siboney, en el Valle Manopla, la Unión, que son lugares, evidentemente, Camilo Cienfuegos que volverá entonces a montarse un sistema un poco más riguroso, pero tenemos que rotar a las personas por 15 días porque tenemos personas que se han agotado, evidentemente, con largas jornadas, más de un mes, en una posición, ya eso va a tener un tratamiento diferente. Hay otros aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con aperturar gradualmente actividades del trabajo por cuenta propia que no generen aglomeración. Ayer hacíamos una evaluación y decimos gradualmente por qué no todas van a venir en un mismo momento. Ayer se aperturó, ya se indicó oficialmente el tema de los barberos, manicuri, que es una actividad que encierra no solo el barbero. Bueno, no puede haber una concentración en una barbería de un trabajador por cuenta propia que haya 4, 5, 6, 10 personas que estén violando el distanciamiento social, las medidas establecidas. Bueno, eso tiene que ser sobre la base de los turnos, en qué momento esta persona puede asistir allí al lugar. Yo creo que en esa dirección hay que seguir adoptando medidas restrictivas. Precisamente el lunes en este espacio vamos a tener información de primera mano de qué actividades del trabajo por cuenta propia se van a abrir de manera gradual en Bayamo. el lunes en este propio espacio. Efectivamente. Yo creo que sí que será un momento propicio para evacuar un grupo de dudas que tiene la población. En las evaluaciones que hemos hecho, la calle saco el paseo, no es posible aperturarlo con todas las actividades que pudieran intervenir en esos lugares. Porque está demostrado que son espacios muy complejos que por sí solo generan un nivel alto de movimiento de personas. Yo creo que en esa dirección nosotros vamos a tener todas las medidas posibles. Por tanto, de las medidas principales estarán concentradas en las entidades laborales. Si logramos reducir el movimiento, la presencia de personas en las entidades laborales, nosotros logramos que una parte importante pueda estar limitado su movimiento en el municipio de Bayamo, que es en definitiva la mayor complicación. Confiamos plenamente en la capacidad de nuestro pueblo de, evidentemente, respaldarnos en estas medidas. Lo recabamos, por cierto, pero también seremos muy estrictos y muy severos en el cumplimiento a partir del patrullaje, como te expliqué, patrullaje que va a ocurrir en todos estos días, durante 15 días, en nuestro territorio. Quiero agradecer la presencia del compañero Calixto Santi Esteban Ávila, presidente del Consejo de Defensa Municipal, y el de la doctora Isabel Agüero, directora de higiene en el municipio de Bayamo. Reitero que el lunes, en este propio espacio, tenemos información de primera mano acerca de la apertura gradual de algunas actividades del trabajo por cuenta propia. No son todas aquí en el municipio de Bayamo. Quiero agradecer a Francisca Céspedes y a Dagny Almenares del vacunatorio del policlínico Bayamo. En esta ciudad de Bayamo están trabajando con el proceso de intervención de Agdala. Ya nuestros compañeros de labor pasaron esta mañana por el vacunatorio. Y en la zona roja, Escuela Especial Félix Varela, gracias al doctor Ángel Antonio Laó Portuondo y al equipo que está trabajando allí en zona roja. A ustedes vamos a dedicar hoy el aplauso de la patria agradecida. Buen fin de semana desde casa, cuidándonos, para que el lunes las cifras sigan bajando y dentro de poco podamos cambiar de fase, que es lo que todos queremos. Les espero el lunes.